Estoy haciendo YouNow Diana ahorita se va a unir Pero miren, saludos a todos ellos También a todos los que están en Youtube Como no Buenas noches, pedacitos de kimchi Buenas noches Siempre decimos buenos días Y ustedes ven los vlogs en la noche, ¿no? Ya cuando llegan del trabajo, de la escuela Están cenando Etcétera, etcétera Vamos Ahí viene nuestro autobús Pero bueno, les iba a contar que vamos en camino A unas juntas que tenemos No juntas, a unas reuniones Bueno, unas reuniones para cositas de Youtube Entonces ahí viene nuestro autobús Así que ya nos vamos Bye, adiós Ya llegamos a Hongdae Hay mucha gente, ¿no? Para hacer medio de semana Ahorita vamos a ir a grabar Y en menos de una hora Y ahora tenemos la primera reunión Y ahora tenemos la primera reunión Y ya Se acaba de huele muchísimo a perfume De seno, suerte Ojalá que nos dé tiempo de grabar bien Acabamos de grabar un episodio del mundo a mordidas Disculpen Del mundo a mordidas Estamos muy llenas No les voy a enseñar Ni qué comimos Ni lo que está aquí en la mesa Para que vean el video del mundo a mordidas Pero seguro se les va a antojar Y ya nos vamos Porque estamos súper tarde Para nuestra reunión Nos fue súper mal Y ya vamos 20 minutos tarde Para la reunión Ya salimos Ya peor Ay, sí, estoy súper llena Y lo peor es que vamos a ahorita a una junta A ver si no llegamos oliendo toda comida Bueno, pero Él sabe que íbamos a Ya me di un chiclito Tenemos un Tripié Nuevo De 3000 won Vamos a ver cómo funciona Vamos a ver Porque hoy Se nos ha roto todo Hoy se rompió todo Nuestra cámara se rompió Cuando estábamos grabando el otro video Nuestro tripié grande se rompió Bueno, mi teléfono ya saben Está más roto cada vez Ya, todo nos salió mal En cuanto a tecnología El día de hoy Esperemos que por lo menos Con la reunión es todo Vaya bien Díganos si sienten que se mueve mucho con este ¿Lo siente igual o no? No, no es que nos marearon Ya nos vamos a correr A caminar rápido Ya saben que antes de nuestros vlogs Tienen que tomarse una pastillita De gramamine para el mareo Claro Ay, ay, ay Ay, yo sacaré Viste como luego, luego Me puse el mood Vamos a ver a Un youtuber que Que probablemente Seguro ya conocen Ustedes No es latino No es latino, es coreano Así que disculpas por el switch En inglés Pero Pues así las cosas Así las cosas Deben ser Tiene cinco minutos Si nos dicen Quién dice esto Digo, si saben quién dice esa frase Déjenlo aquí en los comentarios Ya llegamos con nuestro Amigo Hola ¿Cómo estás? ¿Eres Buyon? Yo soy Bujon ¿Eres Bujon? Y tiene un canal de YouTube Que se llama Igual Y ahorita está descansando He's just here chilling Yeah, chilling I'm sure that a lot of our subscribers Know you Because they talk to us about you Oh, really? Yeah, so you should send Like something to them Hola Tiamo Mi gusta Burritos Enchaladas Y tomales Buen Tocco They like kimchi Tocco 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 Estamos como en un café No, no es café Es como una azotea rara Pero Veníamos porque pensamos que era un café Pero no es café Y estamos hablando porque vamos a hacer una cooperación Una colaboración con Bujon Y vamos a hacer unos videos muy divertidos Que seguro les van a gustar Hoy el día está increíble Conocen a esta cosita que se llama Ebichu Seguimos aquí Ahorita Bujon acaba de agarrar a Kisela De poco abajo Y él está pasando junto al ratón La verdad es que el clima está bastante rico Y vean el cielo Lo único malo del día de hoy Bueno, de aquí más bien Es que hay mucho ruido Está muy fuerte Entonces hace un poco complicado hablar y todo Pero Bueno, yo creo que ya casi vamos a acabar Y luego tenemos que ir A nuestra siguiente reunión Estamos blogueando junto a la ratita que tiene un queso Miren, está súper cute Muy guapo Muy guapo está Aparte vean ese atardecer Está increíble Bueno, no se ve mucho aquí Miren Miren La tienda está súper cute Oye, el salón estaba muy bonito Oigan Perdón, tenía como jarabe en mi vaso Vamos a Voy a aprovechar ahorita que Estamos esperando nuestra siguiente Reunión Para contarles mientras Mis historias escabrosas Es que estas historias siempre las cuento en YouNow Porque es donde más nos preguntan Y termino nunca contándolas en YouTube Así es que Creo que solo tengo como dos o tres Así es que historia paranormal o no Por alguna razón Yo siempre he sido como Bueno, no siempre No sé Como un poco burgil, ¿no? No, o sea Como que escucho cosas O veo cosas raras O sea, no así fantasmas literales Pero bueno Como que eso ha estado en mi cabeza Durante mucho tiempo Entonces Una vez Diana y yo vivíamos en otra casa Cada quien tenía su cuarto, ¿no? Entonces en la madrugada No sé qué hora era Yo supongo que eran las tres de la mañana Ya sabes ¿En la hora del día, no? Estábamos dormidas Y yo escuché que Diana me hablaba Pero Diana me dice Bueno, Diana tiene como un nickname para mí, ¿no? Entonces Me gritó ese nombre Y yo me desperté Y me quedé callada Como esperando a que me volviera a hablar O a ver qué me quería decir Y le contesté Y le dije como ¿Qué? Mande Y nunca me contestó Entonces ya no volví a decir nada Ni fui a su cuarto Ni nada Y al día siguiente le dije Oye, ¿qué querías anoche? Me dijo No, yo no te hablé ni nada Le dije En serio Es que escuché como que me hablaste Y me dijo No Yo no fui yo Como que Me dijo Ay, ¿estás loca? Y yo le conté a una amiga Y una amiga me dijo Que Es que esta amiga es medio loca Esta amiga me dijo así de No Cuando escuches en la noche Que te hablan así Es el diablo Tratando de llamar tu atención No le debes de contestar Porque si le contestas No sé Entonces la verdad es que me dio como un poquito de miedo Porque yo le había contestado Porque pensé que era Diana Porque escuché la voz de Diana Y Bueno, el punto es que nos cambiamos de casa Y esto volvió a pasar Pero Pero después pasó con la voz de mi mamá Entonces la verdad es que esa vez fue cuando más me dio miedo Porque obviamente pues mi mamá ya no está con nosotros Y yo escuché clarito la voz de mi mamá Y no quería contestar Porque dije ¿Qué tal que de verdad que es algo Que está como tratando de llamarme atención o algo, ¿no? Entonces esa vez fue la que más miedo me dio Y la tercera fue porque igual escuché que Diana me volvió a llamar Y pues ya para esta vez ya no me dio miedo Simplemente ya no contestaba ni hacía nada Solo como que me quedaba callada y empezaba a pensar en otra cosa Y la siguiente vez fue que escuché que Diana se levantó O sea, en la casa está el cuarto de Diana Si salen de su cuarto está la cocina comedor Y si avanzan un poquito más está mi cuarto Entonces yo escuché que Diana abría la puerta de su cuarto Y salía y abría la llave del lavabo de la cocina, ¿no? Entonces yo pensé que ella estaba como lavando los trastes O haciendo desayunar o algo Entonces cuando me levanté Me levanté obviamente porque pensé que Diana ya estaba haciendo desayunar Y dije, ah, bueno, voy a ir a ayudarle o a ver qué Y cuando me levanté no había nadie en la cocina Y Diana estaba dormida todavía Y entonces fue muy raro Porque yo escuché que Diana se había levantado Y estaba lavando los trastes Y... Y digo que es muy raro Porque a lo mejor pueden decir A lo mejor a estos vecinos haciendo ruido Pero se oye diferente cuando es el agua de los vecinos Y cuando es el agua de nuestra casa Entonces esa fue otra Y la última fue el día que fuimos al templo ¿Se acuerdan de ese vlog? Ese día Diana y yo veníamos de regreso en el autobús Y Diana venía sentada junto a la ventana Y yo venía junto al pasillo Y el camión, el autobús venía vacío casi Venía un chavo sentado hasta atrás Pero era un chavo Y... De repente Diana venía como dormida Entonces yo la venía abrazando así de lado Y... Como que volteé hacia acá de reojo Hacia el pasillo Y vi un señor sentado atrás de mí Pero el señor estaba como Hecho hacia adelante Como si tratara de escuchar lo que yo decía O lo que Diana y yo podríamos haber estado hablando Entonces cuando volteé lo vi de reojo Y como lo quería ver bien Mejor volteé de este lado para verlo Pero no había nadie Entonces volví a voltear de este lado Y ya no estaba el señor Pero era un señor viejito Coreano según yo Entonces me quedé así como de Tuturú Porque obviamente no había nadie ahí Y como a un minuto, dos minutos después Diana despertó y le dije Y pues me dijo que por qué no la había despertado y así Pero pues no tenía como chiste de despertarla Para decirle que había yo visto a una persona Y justo ese día se los conté en YouNow Y me decían Vas de haber agarrado como un espíritu de ahí del templo No sé qué Pero no sé, ese tipo de cosas me pasan A veces veo gente o sombras o cosas así Que obviamente no están ahí También cuando vivíamos en México Había veces que me levantaba Y veía como sombras O que alguien pasaba Cuando estaba yo como en un espejo O cosas así Como que siempre me han pasado ese tipo de Cosas muy chiquitas, ¿no? Nunca he visto ni hablado con un fantasma O sea, nunca he hablado con un espíritu Nunca mi mamá ha venido en un sueño A decirme algo No creo en ese tipo de cosas De que Ay, vino alguien en el sueño A decirme un mensaje para ti Eso no lo creo Sobre todo no creo que le pase a gente mala Gente que hace cosas malas ¿Saben? Entonces Ahí está Esas son mis historias del terror Y ya nos vamos a aprovechar Voy a aprovechar Y les voy a contar las historias del amor Que les debo desde que cumplimos 100 mil Que ya tiene como No, no, para otro video Es que igual son como dos Y son aburridísimas O sea, ustedes creen que yo llevo la vida así de Ay, me los va a contar historias súper buenas Pero no Y aprovechando que estamos aquí en los ladrillos Bueno, les voy a contar una Y luego la otra se las voy a dejar Una vez Diana y yo Cuando llegamos a Corea Nos fuimos a comprar teléfonos, ¿no? Entonces Un amigo nos ayudó porque Encontramos al vendedor en una página de internet Pero era un coreano Entonces le dijimos Bueno, tú háblale y pregúntale Y nos acompañas Porque nos daba como un poco de miedito Que nos fuera Pues como a querer Como dar un teléfono mal O algo así, ¿no? Entonces fuimos Y conocimos al tipo Pero obviamente habíamos cambiado O sea, me había dado su número Y yo le había dado el mío Para poder ponernos de acuerdo Donde vernos y todo Entonces Fuimos y conocimos al tipo Y nos dio los teléfonos Pero como que el tipo Me volvió a mandar un mensaje Y yo le contesté Y me invitó a almorzar Pero porque me iba a dar una Me iba a dar una batería extra Para mi teléfono Entonces yo dije Ah, pues claro Porque En Corea uno tiene que andar Con nueve baterías Por si las dudas Entonces yo le dije Ah, pues sí, vamos Entonces nos quedamos de ver ahí Como En un lugar medio cerca De mi casa Pero no muy cerca Pero era de esos coreanos Que Como que te quieren presumir todo ¿No? Como de ¿Tú sabías que en Corea Se come el kimchi? Y yo así Y en Corea Y yo así ¿Alguna vez has comido topoqui? Y yo así de Oh, claro Entonces Era muy raro, ¿no? Porque me dijo Ay, yo he tenido otra novia mexicana Y le dije Ah, pues qué padre, ¿no? A mi hijo Sí, ella me hacía de comer La conocí en Estados Unidos Y dije Ah, ok, qué padre Y entonces me decía Sí, es que a mí me gustan Las mujeres mexicanas Y yo dije Ah, ok Como que Como que así raro, ¿no? Pero a mí Pues no sé A mí No me interesan Este tipo de pláticas Entonces fuimos a almorzar Pero cuando fuimos a almorzar Era súper raro No sé Insistí a él En que le gustaba mucho Como tener novias mexicanas Y así Entonces yo le dije A Diana Le mando un mensaje Le dije Háblame Y dile que hay una urgencia Y me tengo que ir La típica, ¿no? Entonces Estábamos almorzando Y me llamó Diana Pero cuando almorzamos Y estábamos todavía Más cerca de mi casa Yo sabía dónde estábamos Y sabía que de ahí A mi casa Podía llegar caminando Entonces Diana me habló Y contesté Y le dije Oye, perdón Pero tengo una emergencia Y me tengo que ir Y pues Perdón, ¿no? Entonces me dijo Ay, ok Sí, está bien Y yo como que ya no di chance A hablamos después Ni nada Le dije Ay, bueno Pues muchas gracias Por todo Hasta luego Recuerdo que me salí Del restaurante Y literal Me eché a correr Para irme a mi casa Porque él traía su coche, ¿no? Entonces Recuerdo que literal Me eché a correr Y era una calle Súper, súper, súper Súper, súper empinada Pues esa calle Me la eché a correr Porque yo no quería Que saliera Y viera hacia dónde Me iba Entonces Así como loca Estúpida Me eché a correr Y ya llegué Así casi sin aliento Y por fin Llegué a mi casa Y dije Oh, mi Dios Qué salvada Ahí está Ahí está La primera Y ya con esa La voy a dejar Y la otra La voy a dejar Para el siguiente vlog Mientras vamos a seguir Esperando nuestra Cita La última cita del día Para terminar Porque después de esto Todavía tenemos que ir A casa a editar El vlog de hoy No saben lo divertido Que ha sido editar Todas las noches Y pues Diana Está jugando Creo que está haciendo Snapchat Ya terminé Con mi sesión De Snapchatero Aquí les dejo Los Snapchats Pero si no Sigue en Snapchat Cuando no tenemos Nada que hacer Somos muy tontas En Snapchat Vayan a seguir Pero ahorita estoy Chateando con Mariana de Alemania Y así que Saludos Mariana ¿Qué estás viendo esto? Están preguntando De cierta gente Palo ¿Verdad? Entonces Le estoy comentando Mi sentir más Nada Ahorita yo también Quiero saber Si no siguen a Mariana Y les interesa Contenidos sobre Alemania Ella hace muchas cosas Porque vive allá Así que síganla Se llama Mexicana en Alemania Por aquí les dejo Su link Además Les digo otra cosa Me encanta la canción Con la que inicia Mariana Sus vlogs Su canción Es como la de Es como la de Los pedacitos de kimchi ¿Saben cómo todo mundo Canta la de Oh Oh Así es la de Mariana Cuando Diana O yo vemos Un video de Mariana Siempre Siempre cantamos Su canción de inicio Que no sabemos Obviamente De qué dice Pero siempre fingimos Que la cantamos Y es como Y sentimos que es como La de Double Trouble Porque siempre que Conocemos a alguien De cosas de YouTube Para Double Trouble O así Sabemos si vieron El canal o no Porque siempre Cuando ya vieron El canal Siempre cantan La canción del intro Siempre nos dicen Oh Oh Double Trouble O así Pero si Si no la cantan Es porque no han visto Nuestros videos Así es que Ya los pechamos En la mentira Dinos que Deme estar aquí Ahora Estamos en nuestra Segunda reunión del día Hi 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 And She also has a YouTube channel What's the name of your channel? My YouTube channel is called Weedin Loyalty And I want to make Queer content Using just my stories and my experiences And also I want to make like Korean American experiences Back in America and living in Seoul In Seoul The clashes Or like the prior things I discovered about being Korean American and living in America versus being living in Seoul And we're going to make videos together so Yeah Soon you will see her on our channel Así es Básicamente Me parece que 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 quiere hacer videos sobre Como Bueno Sobre ser gay en Corea Como mujer A partir de experiencias personales Y todo lo que ha pasado Y como lo ha vivido en Estados Unidos Como lo ha vivido aquí en Corea Y las diferencias entre ser coreano-americano Y las cosas que pasan Y pues nada Como en el video que hicimos con Luv Varios nos pidieron Que hiciéramos uno También hablando de la vida gay Pero ahora de las mujeres Pues eh Contactamos a Hayden Bueno Ya nos contactó De hecho nos encontró por el video Y nos reunimos Y vamos a hacer un video juntas Para que ustedes tengan más información también Sobre la vida gay aquí De En Corea Pero desde el punto de vista de la China Miren muchachos Ya vamos de camino a casa Pero nos dimos cuenta Que de este lado Van todas las niñas que traen el cabello Como color café Y de aquel lado Van todas las que lo traen de negro Osea pero ¿Cuáles son las probabilidades? Osea castaño Negro Castaño Y ella estaba sentada de aquel lado Y se va y tiene el cabello negro Igual que ella Vamos a terminar el vlog Metiéndonos en el cabello de esta muchacha Bye Adiós